Y ahora nos vamos para el norte cordobés, más precisamente a Colonia Carolla, a donde en el marco de sus 60 años, Pemam Semillas abrió por primera vez las puertas de su campo experimental. Medio centenar de técnicos y comerciales de 23 distribuidores zonales de todo el país, participaron de la recorrida por el campo de 24 hectáreas, en el que Pemam hace las evaluaciones de sus productos y lleva adelante su plan de mejoramiento vegetal. La empresa también hizo un par de anuncios, la apertura de su nuevo centro de distribución en Buenos Aires y el lanzamiento de nuevos productos. La ingeniera agrónoma Rosalba Pemam, vicepresidente y responsable de investigación y desarrollo de la empresa, nos resume a continuación todo el trabajo que vienen desarrollando en este campo experimental y también cómo se están preparando para celebrar los 60 años de actividad. Rosalba Pemam, bueno, primera vez que abren este campo experimental a los distribuidores de la empresa. Bueno, cuéntenos qué fue lo que se pudo ver aquí y bueno, todo lo que ustedes están aquí exhibiendo. Hoy tenemos una reunión con nuestros distribuidores de todo el país que se han llegado acá a la empresa a ver distintas actividades que realizamos. Una de ellas es la visita a este campo experimental que tiene la empresa, acá en Colonia Carolla, donde hacemos nuestras evaluaciones de productos y llevamos adelante nuestro plan de mejoramiento vegetal. Así que tenemos mucho para ver, mucho para mostrarles de las cosas nuevas que estamos trabajando y que vamos a estar sacando al mercado en los próximos años. Así que bueno, la verdad que es muy satisfactorio para nosotros poder contarle a nuestros distribuidores en qué estamos trabajando. ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Qué cultivos tienen aquí con los cuales ustedes están aquí experimentando? Es un campo de 24 hectáreas con riego y estamos probando distintos materiales, por ejemplo, Cetaria, Panicum coloratum, nuevos materiales aparte del Niasi que ya tenemos, Gramarrodes tetraploides, Gramarrodes diploides, estamos trabajando con distintos Baffelgrass, con varios géneros nuevos de pastura. Aparte estamos evaluando distintos tratamientos de semilla, tenemos una marca paraguas que es Ferticoat Max y BioCoat, que son dos tratamientos para agregado de valor a las semillas, uno es con productos químicos, el otro es con productos biológicos. Y bueno, estamos evaluando distintas combinaciones de productos y los resultados a campo los podemos ver acá, en este campo experimental. Rosalba, hay algo muy importante para destacar, es que todo esto se está dando nada más y nada menos que en el marco de los 60 años de la empresa. Exactamente, este año la empresa cumple 60 años de trayectoria, trabajando siempre con semillas, creciendo con semillas. Hoy somos un grupo de 100 personas que trabajan, de los cuales 25 son ingenieros agrónomos. Es una empresa que tiene alcance nacional, vamos desde Formosa hasta el sur de Buenos Aires con nuestros productos. Y este campo experimental es un punto más de evaluación. En realidad la empresa evalúa sus productos en distintas partes del país, distintos productos en distintas zonas, generando información para luego poder trasladárselas al productor y que pueda tener un buen conocimiento del desempeño del producto en su zona. Y en cuanto a los 60 años de los que hablábamos, ¿tienen pensado celebrarlos de alguna forma a lo largo de este 2024? Sí, sí, tenemos todo un plan de eventos relacionados con este aniversario de los 60 años. Así que, bueno, a medida que vaya transcurriendo el año, se van a ir dando a conocer las actividades que vamos a desarrollar. Como novedad, estamos incursionando en lo que es mucho la provincia de Buenos Aires. Hemos abierto una nueva sucursal en la localidad del 9 de Julio, que es un centro de distribución, un centro logístico para abastecer a nuestros distribuidores de esa zona. Y relacionándolo con esta visita que hoy estamos haciendo acá, estamos con un plan de mejoramiento de semillas templadas, que son las semillas que van para esa zona. Casualmente acá tenemos parcelas de las nuevas alfalfas que estamos trabajando, que son exclusivas de la empresa, convenios que hemos realizado con INTA para un cultivar de raygras tetraploide, para cultivares de avena. O sea, la empresa está focalizando mucho en lo que es el desarrollo de variedades de semillas templadas. En este sentido, también haciendo hincapié en estos 60 años, ¿tienen pensado hacer el lanzamiento de nuevos productos? Sí, sí, hay nuevos productos que van a ser lanzados en la próxima campaña. Una es una avena de ciclo intermedio, se llama Camila, y va a ser lanzada. Y este año estamos lanzando una alfalfa nueva, que se suma a las variedades que tenemos en el mercado, que se llama Elena, y que ya está disponible para los productores. Bien, por último, Rosalba, preguntarle a usted como empresaria, también como una líder en esta empresa, ¿qué perspectivas le ven a lo que queda del año? ¿Qué ven por delante? Bueno, nuestro país tiene particularidades especiales que nos han hecho atravesar a lo largo de estos 60 años distintas situaciones económicas, de diverso tipo y demás. Bueno, lo que pasó también el año pasado, la incertidumbre que se vivió. Y bueno, esperamos que esta situación pueda mejorar, que haya más previsibilidad para los negocios, que eso es lo que necesitamos las empresas para poder generar nuevos proyectos, progresar y tener un impacto productivo positivo a nivel nacional y que le permita crecer al país.